Entre Jerez en familia La oficina del Ministerio de la Mujer en España conjuntamente con la Gobernación Civil y Provincial se fusionan para realizar un encuentro entre mujeres, emprendedoras y trabajadoras de nuestra ciudad de Moca que serán reconocidas en el día de hoy. Como siempre, Entre Jerez dándole cabida a este tipo de actividades que son positivas para el desarrollo de nuestra sociedad. Entre Jerez en familia En este hermoso acto como una manera de homenajearlas y motivarlas a continuar hacia adelante. El rol de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos la sociedad consideró que las mujeres deberíamos limitarnos a cumplir con las funciones de esposa y madre solamente. Con el tiempo, las mujeres comenzamos a ocupar roles sociales preponderantes y relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en todo el ámbito en el cual nos propone. La gobernación provincial de España, que dirige el licenciado Dilonés Ovalle, se sienta orgulloso por tener entre nosotras estas luchadoras y ejemplares mujeres mocanas para ser reconocidas con motivo del Día Internacional de las Mujeres. El 8 de Marzo es un día para conmemorar, reflexionar y reconocer la historia de tantas mujeres que han aportado todo su esfuerzo y muchas hasta su vida para poder avanzar por el camino hacia la igualdad. El Ministerio de la Mujer siempre ha asumido la responsabilidad y al mismo tiempo el reto, desarrollando y poniendo en marcha programas que inciden de manera directa en favor de los intereses de la mujer en el marco del respeto al objetivo de desarrollo sostenible y a las metas presidenciales. Hoy para nosotros es un día extraordinario, especial, porque vamos a reconocer el esfuerzo y el sacrificio de 14 mujeres, que en cada una de las mujeres que en cada una de las áreas que les ha tocado formarse y desarrollarse, han sido ejemplos, no solamente en los lugares donde viven, sino han sido ejemplos en los municipios, en la provincia, en la región y en el país. Y en este momento en que la sociedad dominicana necesita de referente de bueno, referente, es importante entonces que nosotros comencemos a reconocer las condiciones y los valores de cada una de ellas. Gracias. 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 Gracias.